Atrapado en una zona de guerra, puedes quedarte donde estás, pero podrías ser asesinado o intentar escapar, pero te arriesgas a ser violado, secuestrado o algo peor. ¿Tú qué harías? Nadie elige convertirse en refugiado. ACNUR ayuda a quienes son forzados a huir, a encontrar un lugar seguro, recuperar la esperanza y reconstruir sus vidas. Tú sí puedes elegir. Visita acnur.es